bueno vamos a hacer algunos ejercicios de la sección 7.2 que es una de las que más problemas le dan vamos a empezar con el número 12 la que dice de esta manera y vamos a ir intentando en vivo aquí sin haberlos visto para ver cómo de esa manera los puedo ayudar a cómo resolverlo ok esto es verificar todo lo que vamos a hacer es verificar la identidad entonces comenzamos con el número 12 que dice así el seno de x más seno de x por tangente de x que es igual a ck siempre escogemos un lado para otro de una de las maneras si no podemos trabajar los dos lados a la vez terminan en el mismo sitio pero este lado es tan simple no hay nada que hacer o sea que vamos a comenzar a trabajar por aquí vamos a empezar a trabajar por este lado de coseno más seno ya en los vídeos anterior le había dicho que cuando vean tangente lo que tengo cien y coseno lo cambiamos la tangente es seno sobre coseno o sea que tengo coseno coseno más seno cuadrado de x sobre coseno ahora podemos denominado el común que es coseno con terno pues coseno y es coseno cuadrado más seno cuadrado y esa es la identidad pitagórica eso no está 1, 1 sobre coseno que no es otra cosa que secarte de que ya tenemos nuestro primer ejercicio resuelto que este era el número 12 del libro de la sección 7.2 ok vamos a buscar otro así ya hacemos el 12 vamos añadiendo vamos a hacer el 25 es otra manera de estudiar no va brincando el ejercicio ni mirándola este de qué manera si lo hiciste bien pues sigue si no pues vas haciendo más cerquita a lo que fallaste voy a hacer ahora el número 25 del libro que dice cosecante de x menos seno de x es igual a coseno por cotangeno aquí podríamos simplificar esto es ponerlo coseno sobre seno y coseno cuadrado sobre seno pero vamos como aquí tengo una suma siempre les recomiendo comenzar por aquí con la suma cosecante es 1 sobre seno menos seno y este ejercicio prácticamente es el mismo que hayamos hecho ahorita porque podemos denominarlo como un seno ¿verdad? aquí tienes 1 menos seno por seno seno cuadrado 1 menos seno cuadrado ya sabemos lo hemos usado un montón de veces que es coseno cuadrado de x sobre seno de x pero este lo podemos romper como coseno de x por coseno de x y este seno lo está dividiendo lo puedes poner aquí o sea que tiene otra cosa que lo que te pidieron tienes coseno con cotangeno y listo ya está demostrado ese otro ejercicio que queríamos hacer seguimos buscando por aquí decimos el 25 vamos a pasar por acá voy a hacer el 47 vamos a hacer el 47 si nos da tiempo pues se busca este video debe durarnos de 15 minutos como estaba siempre 47 el 47 el 47 dice que hagamos que encontramos el valor de tangente de seno inverso de x que es igual a x sobre la raíz de de 1 menos x cuadrado bueno dice tangente de un ángulo es opuesto sobre el acento así que hacemos nuestro triángulo igual recuerde que c el inverso es un ángulo pero esto es un ángulo voy a llamarlo z dice tangente de z es opuesto sobre el acento al cuadrado por lo tanto de cotenusa es c cuadrado es igual adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado al cuadrado más perfecto 1 x cuadrado vale 1 por lo tanto por lo tanto si yo quiero saber si yo quiero saber esta expresión de esta expresión de este es el ángulo entonces el tangente es opuesto sobre el acento pero también te podría preguntar cualquier otra cosa que sería seno de ese ángulo la que sería seno de eso apc no va a ser verdad opuesto sobre hipotenusa que es uno que es que que sería coseno ah pues coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa o sea que es simplemente esto menos x cuadrado ahí tienen otro ejemplo más verdad como todo esto cuadra perfectamente ese ejemplo de ahí lo tienen ok ahora me quedan unos par de minutos más puedo seguir seleccionando la decisión así de manera arbitraria a la salto ok vamos entonces hacer el número este es importante el 37 vamos a hacer el 37 porque este usa el efecto de que seno es impar vamos a hacer el 37 el 37 dice que uno más seno de y por uno más seno en el opuesto de y es igual a coseno cuadrado de y vamos a recordar vamos a buscar en su libreta recordar que seno es impar que quiere decir que seno es impar porque el opuesto de seno de y va a ser igual a seno en menos y eso significa que seno es impar así que para solucionar este ejercicio comenzamos por aquí y comienza haciendo 1 más seno de y verdad porque no tendrías lo mismo pero ahora al utilizar 1 menos seno de y verdad porque seno en menos y es más va a ser menos seno de y ahí lo tienes ok ok y ahora tienes bien famoso la diferencia de cuadrado que es a cuadrado menos b cuadrado 1 al cuadrado es 1 o sea que tienes 1 menos seno cuadrado de y esto es la identidad pitagórica esto es coseno cuadrado de y y listo ya tienes ahí el otro este acabas de demostrar la igualdad vamos a hacer el número 30 el 30 dice el 30 dice hayamos hecho 47 y 30 dice que el coseno de por cotangente entre 1 menos seno y menos 1 es cosecante vamos a ver cómo resolvemos eso ya no vemos que el lado más fácil es el de cosecante se lo vamos a dejar sin tocar, ¿verdad? Dije, coseno, vamos a dar, ¿verdad? 1 menos seno de z, menos 1 que es supuestamente pico secante, obviamente este lado es el más complejo que este vamos a empezar por A, ¿ok? es una solución, ¿ok? y comenzamos poniendo el denominador común que es 1 menos seno de z y a la vez, ¿verdad? coseno de z por cotangente que es coseno sobre seno y este menos 1 va a ser 1 menos seno, en paréntesis, si se comen ese signo no le pasa a ir porque es la suma de fracciones, ¿verdad? A entre B, más C entre D, si usted tiene que saber, pero yo he visto mucha deficiencia en eso, multiplicamos cruzado y si es más es más y es menos es menos, ¿ok? y ahora, coseno por coseno, coseno cuadrado, de z entre seno, de z, menos 1, más seno, de z, todo esto, entre 1 menos seno de z ok, parece que no vamos para ningún lado, pero yo creo que sí, que podemos entonces ahora aquí, hacer un denominador común de nuevo y algo nos va a pasar ni se va a cancelar ok, aquí tengo seno, o sea que tengo aparte de superiores coseno cuadrado de z, ¿verdad? menos, todo esto está ahora dividido entre seno de z, ahí en 1, ahora va a ser menos seno de z ok, tengo más seno por seno, más seno cuadrado de z y esto a sube dividido entre 1 menos seno de z vamos con carga, sin apurarme, o sea que esto aquí, identidad pitagórica ah, pues la identidad pitagórica aquí te dice a ti que esto es 1 menos seno de z porque esto es 1, ya esto es 1 y seno de z sobre seno de z, que eso está sobre 1 menos seno de z ah, pues puedes cancelar 1 menos seno de z, 1 menos seno de z te queda 1 sobre seno y 1 sobre seno es cosecante y listo hemos demostrado ese ejercicio también ok, ¿qué cosas importantes vimos aquí? bueno, primero la calma, que a veces usted no la tiene todo lo ponemos entre seno y coseno todo lo ponemos en un denominador común y cuando aquí usted pensaba que no iba para ningún lado vuelves y lo pones en un denominador común te sale a algo que conoces, que es la identidad pitagórica y simplemente simplifica y llegas aquí bueno, con este video pues hemos hecho un buen repaso de la sesión 7.2 bastante ejercicio y con eso concluimos un poco